Estimado estudiante, mi nombre es Sandra Fares y pertenezco al área de enfermería y junto con el profesor Antonio González del área de farmacología, nutrición y bromatología, seremos los profesores de esta asignatura a la que te damos la bienvenida y esperamos que te sea útil en tu futuro desarrollo profesional. El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera las competencias necesarias que le permitan participar con las familias en la generación de conductas saludables, estar atento al desarrollo de los niños y detectar las alteraciones más frecuentes de esta etapa infantil. También te permitirá colaborar con el personal especializado en la búsqueda de soluciones y encontrar y utilizar recursos así como material educativo. La asignatura está formada por cuatro módulos teóricos que agrupan los contenidos temáticos de la misma. Los bloques temáticos se impartirán mediante presentación de PowerPoint. Las diapositivas estarán disponibles en el aula virtual con un texto explicativo de la diapositiva. Se mantendrán tutorías semanales para la resolución de dudas y preguntas. El bloque temático 1 se centrará en explicar los conceptos de alimentación y nutrición en la etapa infantil, tanto en situaciones habituales como especiales. Además, se darán a conocer programas de intervención nutricional y se adquirirán conocimientos de diseño de menús infantiles en el comedor escolar. El bloque 2 se centrará en aspectos relacionados con la salud y enfermedad del niño, que permitan adquirir pautas de actuación ante situaciones de urgencia. Además, facilitará el conocimiento sobre las principales características de las enfermedades infantiles agudas y crónicas. En el bloque 3 aprenderás los aspectos relacionados con el desarrollo psicomotor y psicosocial del niño. Y el bloque 4 se centrará en los conceptos relacionados con la prevención de accidentes y riesgos. También abordará distintas cuestiones sobre higiene en la etapa infantil. Además, en la asignatura se realizarán tres actividades evaluables. Talleres. Consisten en el diseño de actividades con el objetivo de que los niños adquieran y fomenten hábitos nutricionales saludables. Esta actividad se entregará de forma grupal, en formato vídeo, a través de la herramienta habilitada para ello en el apartado de evaluación. Foros de discusión. Discusión crítica de noticias recientes sobre alimentación infantil. Para ello, se habilitará una herramienta de foro en el apartado de evaluación del aula virtual. Y un taller RCP que se basa en el aprendizaje de técnicas de reanimación cardiopulmonar. Será impartido en una videoclase, siendo obligatoria tu asistencia al mismo y que completa el bloque 2. Asimismo, al final del semestre se evaluarán los conocimientos adquiridos en una prueba presencial obligatoria. Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través del email o el teléfono disponibles en el aula virtual. Esperamos que esta asignatura os parezca útil, constructiva y que este vídeo os sirva como introducción a la misma. Muchas gracias.